¿Qué diferencia hay entre un arqueólogo y un paleontólogo? Aunque un paleontólogo y un arqueólogo estudian la evolución, el paleontólogo estudia básicamente los animales y el ser humano, por supuesto, y el arqueólogo estudia las conductas del ser humano, sus herramientas, su tecnología, todo lo que hace referencia a la vida social de los humanos.